Como que no está jalando bien el internet, así que... No me deja ver. A ver ahora. Pero varios sí se conectaron. No sé qué está pasando con el internet, como que no está jalando bien, este... Pero bueno, ya estamos aquí, de regreso. Bueno, estábamos en la base para los ojos, para el párpado. ¿Por qué hay que poner base en el párpado? Nada más para que quede... No, para que selle un poco más la sombra. Dura más. Dura más. Y se define más. Yo nunca me pongo en el párpado, es bueno saber eso. Y cuando... Bueno, sí me pongo en el párpado igual. ¿Cómo? Sí me pongo en el párpado igual. Mi maquillaje nunca me dura. Vamos a ver. A lo mejor es que no me pongo base en los párpados. Yo también es importante, por ejemplo, cuando el párpado es un poco como graso, es importante poner el primer. Porque eso hace que la sombra nos ayude y nos dure muchísimo más. O sea, ¿va primero el primer? Y ya después ponemos la base. Ok. Ok, viene un buen. Gracias, Steffi. Vamos a hacer todos los panos que encontremos a nuestro paso. Porque no sé si me vuelves a dejar hacer esto. Entonces tengo que aprovechar. Está aprovechando. Espero que me tenía que poner blusa de qué color para nuestra foto al final. ¿Qué te gusta? Ahorita buscamos una blanquita. No, no tendría que ser amarilla o rosa o something. Ay, ¿cómo no tenemos el vestido que te mandé de... ¿De qué? El 10 de mayo. ¿Qué vestido? El vestido de la noche de la bendición alada. Vamos a hacer tus likes. Ay, les voy a mandar una foto que este bruto me mandó. De nada más te falta este vestido. Como te cuelgas al chamaco todo el tiempo, me mandó un vestido, Dios mío. Es que dije, ya tiene todo. Gracias, Rodrigo. Sí, es hermoso mi muñeco. Sí, ya tiene el fular, ya tiene el marsupi, ya tiene la manduca. ¿Qué le falta para colgarse al chamaco? Y me mandó un vestido donde tiene como unas bolsas gigantes. Y hay un bebé ahí adentro de una de las bolsas. Y ahí lo lleva la mamá colgando. Y me dice, ¿te falta este vestido? Ay, qué rico. Saludos hasta Cancún. ¿No es tu gente? No sé quién es. Alán. Si ya está por aquí la mamá de Elías, también le mandamos saludos. Me están esperando el coco. ¿A ti? Sí. ¿Cuándo vas? No sé. Te voy a decir como me hiciste cerradito con la mente. Estás pronto. No me vas a cerrar ahorita. Sí. Estamos mezclando estos dos tonos que me encantaron ahorita que puse. Ajá. Es el verde y un poco de. Dios mío, va a acabar con mi imagen. Me voy a parecer a la nácaranda el día de hoy. Es que es mi verso. ¿Alguien llegó a ver el capítulo que hice de Mil Formas de Amar? A ver si. Yo. A ver si hay alguien más. Estás como a las ofertas, ¿no? Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que no se lía? Vio el capítulo de Mil Formas de Amar en donde salía de la. ¿Cómo? De la Celia, ¿no? Celia. Ajá. ¿Pero cuál decía yo que era mi nombre? Ah, la Tiffany. Pues así siento que voy a quedar hoy como la Tiffany. No sé por qué presienta. Todavía mezclo un poco de moradita aquí. Para integrarlo entre el verde y el rojo. O sea, porque. Voy a ver que lo presienta. No te amas lo estoy depositando, lo quiero disminar para que se mezcle y no se vea. ¿En plastas? En plastas. Ok, primero pone las plastas y después difumina. Saludos hasta Guatemala. ¿Te das cuenta? Se van, se van, este, como integrando las, las sombras. Sí. Interesante. Ay, gracias, Eloni. Pues intento compartirles parte de mí. Que al final soy una mamá más común como todas ustedes. Que me gusta arreglarme, que me gusta cuidarme. Que disfruto con mis criaturas, aunque el mayor hoy está destrozando mi casa, así que lo mandé a la biblioteca. Creo que hay muchas que somos mamás, este, en estos días en contingencia de niños grandes que estamos volviéndonos locas porque no hay clases. O sea, de verdad dije, Dios mío, que baje a la biblioteca, por favor. Estaba brincando de un sillón a otro y era, mamá, mírame, mamá, mírame. Y yo que no te quiero ver brincar de esa manera, te vas a matar, chamaco. Además, él como que piensa que, que, que yo voy a aplaudir, el que casi se mate cada que se avienta y entonces sufro y entonces lo regaño. Y le digo, ¿para qué quieres que te esté viendo si te voy a regañar? Qué mal. Pero bueno, es parte de ser mamá. Ya lo entenderán cuando todas las que son mamás primerizas crezcan sus pequeños. Este creo que me va a salir revolucionado y eso me da más miedo porque Ian ya es demasiado revolucionado. Gracias, Yesenia. Oigan, y para todas las que son mamás primerizas, les voy a platicar que yo cuando era mamá primeriza de Ian, yo decía, Dios, no me da tiempo para hacer nada ni para bañarme, seguro muchas están así. Y de repente crecen los niños y se dan cuenta que en realidad en ese entonces sí, sí daba tiempo. Lo que pasa es que éramos muy aprensivas y como que hasta dejarlos tantito en la cama para bañarnos nos daba miedo. Y ya después, dices, ¿por qué no me daba tiempo? ¿Por qué no podía hacerlo? Te vas dando cuenta poco a poco que puedes soltar un poquito y que se pueden sentir más tranquilas. Miren, ahí vamos con el maquillaje. Y para poderse arreglar, que eso es algo que muchas veces les he dicho, ¿no? O sea, que, ¿qué pasa? Que es muy importante que nos arreglemos y nos sintamos bien. Porque luego, por lo mismo de que sentimos que no tenemos tiempo de ni siquiera meternos a bañar, andamos podongas todo el día. Y por lo mismo nos da como el down, o no queremos hacer nada, o nos sentimos hasta más cansadas. Pero en el momento que nos metemos a bañar, en el momento que nos arreglamos, como que algo pasa en nosotras que te sientes como con más energía, que te sientes, este... Ayúdame tanto, me da esa cara. Y entonces, por eso me empecé a unir con Elías. Le dije, bueno, si ahorita no estoy grabando... Por lo menos creo que sería una buena idea que vengas un día a la semana a arreglarme y ayudarme a motivarme a sentirme más bonita, aunque hoy me voy a sentir como una carangunda. No, la verdad es que no, está quedando padrísimo, pero no estoy acostumbrada a tener tanto maquillaje, entonces seguramente lo voy a bulear todo el día. Así que perdonarán ustedes. Te voy a dar la vida ahorita. Pero creo que es algo padre. Y entonces luego dicen, pues sí, pero es que ustedes las artistas tienen el dinero, tienen el tiempo. No, 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 no se confundan. No tengo el dinero, no tengo trabajo ahorita. Pero bueno, o sea, creo que también hay forma de que nos unamos, ¿no? Entonces yo le dije a Elías, vamos a llevarles a las mamás, como este tipo de motivación, de cómo se pueden arreglar, de cómo pueden, no sé, ustedes solitas aprender a hacerlo. Y si les queda muy complicado aprender por medio de video, también se pueden organizar entre varias para que no les salga tan caro y hacen como el día de, ¿cómo se llama? Pues de clase o de, ¿cómo le dices tú? De automaquillaje, tengo automaquillaje. Ajá, para que aprendan el automaquillaje. Ay, mi amor, qué histeria, mi amor. Estamos todos babeados. Este. Porque sí es algo muy importante. Yo sé que las mujeres al natural, todas, todas, todas somos hermosas, ¿no? Y sobre todo cuando somos mamás. Más, déjame tanto. Aunque el cabello se nos esté cayendo, aunque todavía nos recuperemos del cuerpo, aunque nos sintamos fofas, este, de la panza, aunque todavía estemos arriba de nuestros cuatro kilos, este, aunque todo eso, simplemente por tener a estas cosas tan bellas, tan hermosas, tan prichuras, tan llenos de amor, tan sonrientes, tan baboyas, miren cómo babea. Todavía no tiene ni una marca de diente, pero él badea y badea y badea, y me vomita y me badea, y huelo a vómito, y huelo a baba. ¿Ya vas a poner la pestaña? ¿Qué toma vía de la boca? Ahí está. Ahí vamos. Va agarrando forma. ¿Qué avances de Ian en sí? ¿Quieren que les platique, que me preguntan? Cuéntame los avances de Ian. Ian va estupendo. Ian es un niño súper, este, inteligente. Este es Kai. No sé si me preguntan por Kai o por Ian. Este. Entonces, bueno, ¿hizo mezcla de tres colores? Tres, a ver, uno, dos, uno, es que ya ni sé, no, no es cierto. Bueno, lo básico sí, mete el dedo así, aquí, y ve poniendo así, para que les vayas explicando. Pusimos como base el verde, ¿no? Así que está más fluorescento aquí. Luego jugué un poquito con el lila, en ambas partes, como de la guía y mal. Te puse el rojo, y ahorita le metí un ligeramente amarillo, para que nos dé esta tonalidad como, como cobrosa. Ok. Y ya le metió el delineado primero, de negro, antes de pegar las pestañas. Lo puedes hacer antes, y si, por ejemplo, hay pestañas muy gruesas. Y después, ¿no? También para... Sí, depende, porque hay unas pestañas que vienen muy, muy gruesas, y es bien importante luego volverlas a remarcar para que no se vea. La ventaja que tienes con este, con este maquillaje es de que no es, no es tan necesario decir. Este, ¿qué proyectos tengo? Miren, mírenme todo el vómito que tengo ya. ¿Qué proyectos tengo ahorita? Tengo el proyecto de ser mamá. Tanto para mamá. Este, ahorita, como tal, no hay, no hay proyecto. Escape perfecto, no sé si lo vayan a dejar morir en Azteca, o qué vaya a pasar con Azteca. Este, con el programa. Pero por lo menos creo que dos años no va a haber, este, nada de escape perfecto. Hay un programa enlatado, no sé si en algún momento decidan sacarlo, uno completamente nuevo, donde es algo, este, más güera. ¿Me vas a hacer un brazo de papel? Ah, una toallita húmeda, mira. Este, gracias. Entonces, bueno, yo por lo pronto, la verdad es que ya empecé a hacer castings, pero tampoco estoy tan, tan así de estar yendo a todos los castings y todo, porque también estoy disfrutando esta etapa. Los bebés crecen tan, pero tan rápido, que hay que aprender a disfrutarlos, hay que aprender a estar con ellos. Este, creo que hay etapas para todo, hay momentos para todo. Así que bueno, habrá, cuando tenga que llegar, este proyecto. Por lo pronto, este es el proyecto de mi vida. Y estoy dando las clases de entrenamiento con bebés, este, que además de hacer ejercicio con ellos, también nos ayuda a nosotras, ¿no?, a aprender de una manera correcta a hacer ejercicio, nos ayuda con nuestra desestima, nos ayuda a salir de casa, a darnos cuenta que podemos continuar con nuestras actividades, que no porque tengamos bebés se nos acaba el mundo, sino al contrario, este, ellos se tienen que adaptar a nuestra nueva vida, a convivir con más mamás, que también están pasando por estos momentos de no dormir, de tener a sus pequeños, este, y además el, el portear a los bebés y el hacer ejercicio con ellos, también es una estimulación para ellos, y también les ayuda con su motricidad, porque están llevando los movimientos a nuestro ritmo, están sintiendo nuestros movimientos, nuestro baile, la música, estamos trabajando sus sentidos también. Y la verdad, los ayuda a relajarse, a tranquilizarse, creo que no hay bebé que dure toda la clase despierto. Se terminan durmiendo, se terminan relajando. ¿Cómo va Kai? Lourdes, qué padre que estás viendo el de mil formas de amar. Justo a lo que estábamos platicando ahorita, que va a quedar como la, la Noelia o la Tiffany. Este, sí estuvo buenísimo ese capítulo, es más, les voy a, voy a buscarlo y se los voy a poner, este, les voy a poner el link para que lo, para que lo vean, este, estuvo muy divertido, muy divertido hacer ese personaje. Era como una pretty woman. Los avances de Kai, este, no, todavía no se sienta, todavía están muy pequeños, de hecho, todavía no es ni siquiera bueno estarlo forzando a que intente sentarse. Siempre tienen que estar recargados en la parte de atrás o en la parte de adelante, este, este, con una, pues, vaya, con el brazo o algo, ¿no? O sea, pero nunca haciéndole esfuerzo en su, en su espalda, porque todavía están muy pequeños y eso les puede dañar su, su espaldita. Es como en el momento que ellos ya gatean y ya se sientan y uno ve que se quieren parar, luego, luego los papás queremos como ayudarlos. No, hay que dejarlos que ellos solitos vayan descubriéndolo y lo vayan encontrando, porque es malo para su columna también. O sea, no es bueno tratar de, de adelantarlos a lo que su cuerpo todavía no está listo. Rodarse ya intenta, este, ya lo ha logrado como dos, dos o tres veces, pero todavía no, no lo hace al cien. Le encanta estar boca abajo, eso sí, se aguanta y está con la cabeza viendo para todos lados y ya cuando se cansa ya, ya descansa. Pero, y también ya empieza a empujarse con, con los piecitos. Obviamente todavía no, no reptilea muchísimo, pero ya sí empieza a girar, ¿no? A, a tener como movimientos, este, ya si lo dejas en el sillón le tienes que poner cositas abajo y todo. Ok, los puntos de, eh, de la base. Primero pone la base clara, ¿no? Puse lo que es la iluminación, o sea, como iluminación. Ajá. Lo que hay en el ojo del... Hazlo, habla más aquí, se quita. De los ojos. Ajá. Y voy a estar haciendo un poco de contour para que se vea... O sea, empezamos, esta parte de aquí es para iluminar, aquí haces las tres... Haz un poquito de luz, como un poquito, como un abanico, haz de cuenta, para abrirlo. La nariz para afilar. Para afilar y vamos a marcarte un poquito el mentón, nada más, para que veas más... Para que nos veamos más espeltas. Yo lo que hago es con puro golpecito, le voy a... A difuminar. A difuminar. Digo, esto es lo que usamos nosotros en tele, ¿no? Que es la línea esta que te dura muchísimo. Te puedes meter a la alberca, a nadar y hacer todo esto. ¿Con estas bases? Sí. Y sales como si nada hubiera pasado. Digo, no son bases, son correctores. Pero las puedes volver bases. Con los correctores. Esa, al final te puedes poner estas, ¿no? Sí. Haz de cuenta, nada más que ellos manejan como una tipo lechita. Le pones dos, tres gotitas y ya. Oye. Y se hace cremosita y ya las es base. Pues lo que quieran de maquillajes y así, también lo pueden ver directo con Elías. Le pueden escribir, él las puede asesorar. O sea, le pueden... Si están aquí, las puede asesorar directamente. Si están fuera, les puede hacer una cotización y en línea les puede ver el tipo de rostro que tienen y todo. Y les puede recomendar el tipo de maquillaje que pueden llevar. Y se los consigue, les hace las cotizaciones y con muchísimo gusto se las... Se las manda. Se las manda. Así que ya saben, contáctenlo. Arroba Edgar guión bajo make up. Arroba. Ahí lo puse en mi foto, en mi feed. Elías. Elías, ¿qué le haces a mi mamá? ¿Qué le haces a mi mamá? Ya llegó el papacito de la casa. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dile, mira, ahí está tu papá. Ahí está, papá. Ven yo. ¿Quién llegó, papachito? Vamos a difuminar bien, 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 bien. Vamos a marcar la ley porque te lo vamos a pintar. Igual si los marcas te dura mucho más. ¿También al ponerle la base? La base, sí. La base llana y el maquillaje. ¿Te preguntaste el de él del abrigo este? No es de él tampoco. Pero ya me habías preguntado. Ya te habíamos preguntado, sí, pero... Quisimos volver a preguntar. ¿Qué se te había despapelado? Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. A lo mejor es de un chofer que hayas tenido desde hace muchos años. ¿De quién? De un chofer o algo desde hace muchos años. Eres regritón. Eres regritón. Eres regritón. Eres regritón. Ay, sí, nada más quiero eso. Ay, ching, nada más quiero eso. Que me estén jugando. Que me estén jugando. Yo quiero toda la atención para mi mamá. Toda la atención para mi mamá. Oigan, feliciten a Kai que ayer cumplió cinco meses. Dile, ayer cumplí cinco meses. Soy un niño grande. Soy un niño grande. Sí. Ya estoy creciendo. Ya estoy creciendo. ¿No estabas gritón? ¿Eh? ¿No estabas de gritón? ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves en qué plan te pones? ¿Ves? Nada más quieres estar así gritando para que te haga caso, ¿verdad? Sí, mamá. Sí, mamá. Eso quiero, mamá. Todo el caso para mí. Oye, ahora yo con este maquillaje me veo más morena y mi niño muy güero. ¿Quién va a creer que es mi hijo este? ¿Quién va a creer que es mi hijo este, muñeco? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién va a creer que es mi niño? ¿Quién va a creer? Nada más porque es súper alegre como tu mamá. ¿Quién va a creer? ¿Por qué es súper alegre como tu mamá? ¿Quién va a creer? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Nos morimos de calor! ¿Entonces estoy poniendo la base? Ahora sí, ya después de tanto corrector, estamos poniendo la base. Igualmente es muy exagerado esto. ¡Ay, cae! ¿Entonces se va a poner histérico porque ya le dije de hacer caso? Van a ver. ¡Ay, gracias! ¡Sí es precioso! ¿Qué oís? Caritas de corazones, caritas felices. ¡Ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! Antes de poner el sellador voy a pasar esta brocha planita. ¿Esa para qué es? ¿Dicuminar más? Mira, es en realidad es para hacer como el condición también, pero a mí como está plano, a mí me gusta para unificar. Te lo vas a hacer así. Se van mezclando los tonos, también como los hicimos en otro... Sí se ve muy natural. A ver, a ver. ¡Otra vez! ¡Otra vez, mamá! ¡Otra vez no me estás... ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¡Otra vez no me estás haciendo caso, mamá! ¡Otra vez no me estás haciendo caso! ¿Ves cómo eres retrampuso? ¿Ves cómo eres retrampucho? Oye, me estás echando toda la baba. ¿Por qué me estás echando toda la baba? ¿Hace un calor? Oye, mi amor, ¿tú no sabes dónde quedó el ventilador? No. El que teníamos que echaba... Según yo, bajó Ana a la bodega y no está. ¡Ah! ¡Ay! ¡Gritamos! ¡Ay! ¡No volvemos locos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estamos insoportables por este calor! ¡Estamos insoportables! ¡Sí! Pero se siente más, ¿no? Pues es que tengo la ventana cerrada para que no se meta la contaminación porque de nada sirve no salir a la calle y que se meta la contaminación a la casa. ¡Que se meta la contaminación a la casa! A ver, te limpio la baba, espérame. No te pongas histérico. Te estoy limpiando. ¡Ay! ¡Qué rico! Con una toallita húmeda. ¡Ay! ¡Eso queremos, mamá! ¡Eso queremos! Porque tenemos calor. Me estoy pasando la toallita húmeda por todo el cuerpo y esta está sonriendo. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que sí tiene calor. O sea, un tip para las mamás que estamos sufriendo de calor con los bebés es pasarles una toallita húmeda, ¿vieron? Si sus bebés están histéricos en casa y no saben qué les pasa, seguramente se están muriendo de calor porque la contaminación y el calor están brutos. ¡Brutos! ¡Brutos! Miren, miren. ¡Brutos! ¡Brutos! ¡Nada más queremos checho, mamá! ¡Solo queremos eso! Entonces, ¿terminaste de difuminar? Y ya le puse el polvo compacto, que es lo que habíamos platicado de la esposa, que es bien importante sellar la base. Súper importante para que dure más. A mí a veces se me olvida y a veces sí lo logro. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal vamos bien? Creo, ahí estamos usando maravilla, que a mí me gusta. Me parece... La cera todavía no es falta, pero está al lado. ¿Ese qué es el iluminador? El iluminador. ¿Vienes con calor? Nada más escucho a Rodrigo caminar por la casa así... Desinflándose. Y papá, ¿te quieres ir a Cancún? Te vas a morir más de calor, pero por lo menos... ¿Ya has hecho? Pues me dijo... Me dijeron que ya lo estaban checando. O sea, yo digo que sí. ¿De qué nos vamos? Nos vamos. Viva aerobús, llévanos a Cancún, por favor. Israel, llévanos a Cancún, por favor. Ándale, gracias. Ahorita está pasada y calanza, ¿eh? Pero ¿por qué? Es el chumano. ¿Qué estás pasando? Oye, no. Oye, no. Oye, no. Oye, ¿por qué me arrebatas eso? No está la boca. No, que no. Que no. Que aquí tienes tu chupón. Si te quieres meter algo a la boca, esto no. Lalo. Nada más me descuido tantito y luego te lo metes a la boca. Pues sí. Toma, este. Estoy hablando con el tono que usted desombra, como rubor. ¿El desombra? Obvio no va a salir, hoy es día de contaminación. Ahora salzada. Te voy a mandar un casting a su ahorita. Exacto. Se van a regresar. Creo que no hay casting para esperar. No, no voy a quedar en nada. ¿Sabes qué dicen? Que con este maquillaje sí me dan la chamba. Yo creo que no. Que no. Que a la boca no. Que a la boca no. Míralo, míralo. Que no. Que a la boca no. Tú debes sí. Mira, prácticamente ya nos acabamos. Ya nos faltan las cejitas. No. Saludos hasta Uruguay. Ay, a mis amigos del ballet de Azteca. Preciosos. Les mando un beso. Siempre me atienden súper bien y cuidan muchísimo mi coche. ¿Qué hacen por acá? ¿No están trabajando? No. Te estoy viendo por el video, Eka. Y no te lo metes a la boca. Si sienten que se parece a mí el bebé, me ponen que se parece a mí. Muchos dicen que se parece a Rodrigo. Y yo creo que más con mi tono moreno. Mi tono moreno. Y mi criatura tangüera. Es que es uno muy blanco. Es que es uno muy blanco. Sí. Pero sí tienes la sonrisa tan bella de tu madre. ¿Sonrisa de su madre, dijiste? Sí. Dios mío. La sonrisa tan hermosa de su madre. ¿Verdad? ¿De qué es algo en ellos o no? ¿Dónde? ¿De qué es largo o no? Se lleva casi todo. Muy bien. ¿No es que la mayoría está buena? Sí. De hecho, ayer limpié mi closet y tiré la mitad. Y por algo fue. Qué guapa. Estoy quedando muy bien, Elías. Sí. Ayer. Es que ya no hay ropa que no me quede ya. Sí. Es allá. ¿No? Andy, yo salí en escape perfecto. Pero, pues, eso dicen que soy la que estaba ahí abajo de la jaula. La mismísima. Ay, Antonio, Antonio. Ese tipo de comentarios no son hijita. Pero bueno. Vas a quedar eliminado. ¿No se han dado cuenta que cuando entran y empiezan con ese tipo de comentarios? Lo único que hago es meterme con el otro teléfono, busco cómo están y los bloqueo. Y listo. No pasa nada. ¿Ve? Es bien triste. ¿Qué te puso así tu madre? Estás bien sabrosa. A mí, dámelo. ¿Qué es eso, Antonio? Estamos en un chat familiar, este, entre cuates, con mi bebé, este, qué lástima, Antonio, qué lástima que haya gente así, pero bueno. Antonio, punto, Ortega, 35, 32, has sido eliminado y bloqueado de mi cuenta. Gracias por participar. Bloqueado. Listo. Chicos, este es un, o sea, si me dicen qué bonita, gracias, ¿no? Este tipo de comentarios son agradecidos, qué lindos. Pero ya cuando se ponen con ese tipo de comentarios, pues no, no es plan, ¿no? Pero bueno. En fin, continuemos con lo bonito. Ahora estamos delineando las cejas. Ah, sí. Que mis cejas son una pesadilla. De hecho, es que usted haga cuenta que hay que arreglar. Que ya urge, ¿verdad? Ya. Una planchadita. Quiero ir con, con Jessy a que me haga otra. La quetición es pesada de acá, ¿no? Ajá. ¿Me toco ahí? Que me haga mi micro pigmentación. Le voy a escribir. Sigan a, a Jessy. Les voy a, a mandar el, les voy a decir cómo está Jessy. Jessica Gómez, guión bajo, gasó. Voy a grabar desde el otro, rápido. Ay, mira, sacando su pelín. Jessy, preciosa, estoy hablando de ti. Justo en este momento estoy haciendo un live, mire. Casi no se ve. Y estamos hablando del maquillaje porque todos los jueves hacemos este, jueves de maquillaste con mi querido Tonta Líaz. Y estoy hablando que necesito ir urgentemente contigo a que me hagas mi retoque de cejas. Y les estoy diciendo a todas las chicas que nos están viendo que vayan contigo y que pregunten por mi Jessy, querida, en gasó. Jessy. Fashion emergency, please. I need you. Te mando besos, besos a todas y seguimos con nuestro live. Adiós. ¿Qué te hace mucho en la plantita para unir tu pestaña con la postiza? En este caso no voy a meter el azul más que abajo. Espérame, es que no puedes. Eso sí me da miedo. ¿Cómo? ¿Abajo? O sea, ya ves que... Traje un primer azul. Oye, oye, a ver, otra vez mamá, cárgame otra vez. Es que, ¿saben qué? Después de que haces mucho tiempo en un mismo lugar empieza a sudar. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Oh, pues, no que no, no que no, no que te moría de calor, no que no, no que no. Dicen que es igualito a mí y que el otro también. Ya contestó el papá, oh, que no le deja nada. ¿Tu cámara no tiene buen lente? ¿No tiene buen lente? ¿No ven bien? Dice que no están viendo bien. A ver, chequen nomás. Miren, miren esta belleza, miren esta belleza. Sí se parece a su mamá, está haciendo corajes. Aunque el corajudo es el papá, ¿eh? No soy yo. En eso sí se parece al papá. Miren, cuando lo vean, así de... Así, así, con esa risa, así es la mamá. Esa es la mamá. Y cuando lo vean... Esa es la mamá. Pero ni te estoy haciendo nada, loco. Ni te estoy haciendo nada, loco. Se está burlando del papá. Eso, eso fue burla hacia el papá. Dice que me parezco a mi papá. Que me parezco a mi papá. Dile, eso pienso de ti, papá. Eso pienso de ti, papá. A ver, vamos a... Bueno, les voy a dar el gusto a mi marido. Que en una foto de bebé, este, él de bebé con Kai, este, sí se parecen. Pero dile, pero pues nada más porque somos dos güeros pelones de ojo claro, papá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Ni ese pobre ni lo se pasa. Se pasa. Saludos hasta Fontana, California. Te mandamos besos. ¿Sabes qué dice? Me tiene moradito a la inicial. ¿Cómo? Hugs and kisses. ¿Sabes qué dice? Eso quieres nada más tú, estar en el hintote. Y ahora lo vamos a llenar de besos con Akiyaki. Creo que no puedo. ¿No puedes qué? No puedo llenar. Gracias Angie, que estoy quedando guapísima. Estás haciendo un buen trabajo entonces. Se burlaron de Antonio porque lo eliminé. Pues sí, ¿qué se cree? Exactamente. Hay gente sin educación en esta vida, pero bueno, qué tristeza. Gracias de la cruz. ¿Qué? Gracias de la cruz. Que circule por esta casa. Total. ¿Qué es lo que pasa? Total. Mañana nos vamos porque nos vamos. Gracias, Jamie Pues sí No te metimos este moradito aquí Me van a llevar los ojos de los labios Te voy a correr el vino Este Pues sí, podemos ser polite Y educados Hasta para correr a la gente No necesitamos ser groseros Para correr a nadie de aquí ¿Cómo me va como mamá? Me va excelente No duermo nada Me la vivo con olor a vómito Me vomitan toda la ropa Pero soy muy recompensada Llena de amor, de besos Hoy, por ejemplo, buena noche Se levantó esta criatura a las cuatro y media Le di de comer Le cambié el pañal Rodrigo estaba dormido con Ian Entonces dije No, no puedo más O sea, porque no se quería dormir ¿No? O sea, él estaba muy tranquilamente Platique, platique, platique Entonces fui por Rodrigo Y le dije Mi amor, hagamos cambio Rodrigo se fue al cuarto con el bebé Y yo me quedé con Ian Para dormir un poquito más Como a las ocho creo Se fue Ro que tenía su clase de inglés Que está yendo a clases de inglés en la mañana Y yo me quedé ahí dormida con Ian Y nada más pasó a darme un beso Para avisarme que se había quedado Kai en la cama dormidito Y en la mañana se levantó Ian Ni me despertó Se bajó de la cama Se fue al otro cuarto Me dejaron ahí dormir Pero obviamente ya lo sentí Entonces ya me levanté Ya lo fui a ver Y me dice Mamá, te vi dormida Y no te quise levantar Me vine a cuidar a Kai Ay, qué belleza ¿A poco no se enamoran de mis muñecos? Bueno, pues creo que ya terminamos Ya estamos listas con nuestro maquillaje de fantasía Esto es aplicar colores y divertirse con los colores Les vuelvo a enseñar la paleta Para las que no la vieron cuando lo puse en la mañana Chéquense nomás los colores Pues es jugar con los colores que tenemos Es no tenerle miedo a los colores Es difuminarlos para que no queden plastas nada más Que luego eso es lo que se ve feo Este... Va a salir histérico Ay, no puedo Si quieres ahorita que terminemos Necesito más fotito Este... Entonces, ¿qué hizo Elías? Puso como tres o cuatro tonos en los ojos En la parte de arriba Primero puso como la plasta ¿No? Como fueron viendo Y después los fue difuminando Entonces, este es el resultado Una vez que lo difumina Luego puso el delineado negro Ay, qué bonito A ver Creo que hay que tocar aquí O aquí Ahí está, mira Ahí está Aquí, aquí Ahorita les subo la foto Como quedó al ratito Me tomo igual un par de fotitos Para subirles Este... Fue difuminando Después hizo el delineado Para tener la guía para la pestaña Pegó la pestaña Después, encima le pusiste otro delineado No O ya no No, lo que le puse fue tanto olita Que es lo que Me dio, se ve Después Ay, que encontramos gelero, mamá Que encontramos gelero, mamá Después, este... Hizo el delineado de abajo Sin tenerle miedo A con una brocha más gruesa ¿No? Empezó a meterle otro color Le puse el azul Que fue este ¿Qué es lo que me enseñó? Pues Metimos este azul Y ya luego lo difuminé Con este tantito morado Para que se unificara Con el que pusimos en el edad grimal Para que... Para que quedara Y... Ah, también le metiste un verdecito ¿No? Verdecito Acá arriba El párpado móvil Ajá Luego ¿Qué más? Ah, luego El rojo Y lo difuminamos con tantito amarillo Para que le diera ese tono Como de... Sí, como que quieras Como a cobre más Ya que terminó con los ojos Empezó con la iluminación ¿No? Primero puso La base clarita aquí Luego aquí la de la frente La nariz para darle más... Perfilarla Perfilarla Luego puso el otro Corrector más oscuro En la parte de aquí abajo Lo puse en esta parte De aquí O sea, todo lo que es la... El contorno de la mejilla Y me fui hasta la siena Hasta llegar hasta la parrita Entonces para obviamente unificar toda esta parte del rostro Para que no se vea un poquito más delgado Digo, eres muy delgada La verdad es que... Ahí voy, ahí voy Me falta El rostro está bastante... Pero ahí voy Este... Y ya luego aplico la base en general ¿No? La base completa Y después nos puso el polvo para... Para sellar la... La... Luego... Luego... Pues ya Los labios Los labios ¿No le ibas a poner...? Le puse moradita Ah No se me da tanto Y pues ya Quedamos Hola Adi Una base de maquillaje Que me recomiendas para la piel grasa ¿Para la piel grasa? Esta de Cruelan es muy buena Es la que le decían Que son muy duraderas Porque por ejemplo ¿De cuál marca? De esta marca De Cruelan Ah, esta es la que yo uso, exacto Ajá Es muy recomendable para pieles grasa Porque es la que dura más... Pásame un trato ahorita Me da por favor Sí Y te dura mucho O sea, son bastante duraderas Es la que a mí más me gusta usar Sí Mira Si... Si no eres de las personas Que les gusta tener tan cargado el maquillaje No Porque... No, pues te digo que Este se puede hacer más... Más suavecito Más suavecito Más suavecito La misma marca maneja Como una chica lechita La verdad no me acuerdo Como se llama ahorita Pero le pones la lechita esta Y la haces cremosa Como si fuera una base de maquillaje Como la que usamos Y se hace muy ligera También la puedes hacer muy ligera Y es muy, muy, muy duradera Dura de la chica Dura de la chica Dura de la chica Oye 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 Te están hablando Te están hablando Te están hablando Esta de malas Este Pues bueno chicos A ver Voy a tratar de ver Si alcanzo a leer algo rápido Ah Tú lo ven Déjame le bajo Un tantito La luz Muy hermosa Gracias Ah, ah Abajo Saludos hasta Cancún Sandra Saludos hasta San Diego California Los ojos Los ojos Se te ven más verdes Con ese maquillaje Pues es que si son verdes Pero depende también mucho De la luz Del maquillaje En escape Nunca me ponen buena luz Entonces los ojos Se ven oscuros Igual Rafa Los tiene claros Y tampoco se le notan Los ojos Como los tuyos ¿No? Los tiene Sí Ay ya te llené de besos En la espalda Creo que tu mami Te voy a llenar Ah A ver ¿Eh? Tu mami es Sonia Sí Ella contó Que se usa para piel seca Y un bloqueador Ah A ver Pues dile Pero lo que ha roto Lo que tú sabes Está buena No me acuerdo cuál es Mami Te mando la foto Del bloqueador Y La base me gusta Es que la base No te gusta a ti mamá Pero la base Es esta Esta nos gusta muchísimo Esta nos gusta muchísimo Porque es derma Y esta es la que yo uso Hasta cuando voy a Cancún Esta es la que uso De Vichy Y este Y hay diferentes tonos Este es el mediano Bueno el de medio Hay uno más claro Y hay uno más oscuro Este Mira ni he visto Hay tantos mensajes Que ni a mi mamá he leído Si no me dice Elías Así que No se tomen personal Si no leo a nadie ¿Quién le da un parecido a Charis? ¿Yo? ¿Sienten? Ah Mi Charis hermosa ¿Qué ves? Yo no Ahí me dijeron Saludos al tocayo de Ian A un lactosa Ian No ¿Cómo crees? Ian ya va a cumplir Cinco años en cumbre No 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 Si soy súper pro lactancia Y todo Pero también hay Para mí ¿No? O sea yo Respeto a las que le quieren dar Hasta los dos años Tres años Pero No Es muy complicado Este Andar En la calle Y este Y que luego quieran Este Bajarte la blusa Y Y que ya tengan como esta noción Para mí es complicado Disfruto muchísimo darles A Ian le di hasta los once meses Acá Y todavía es pura lactancia exclusiva No sé hasta cuándo le voy a dar Pero Pero no Ya tiene cinco años Casi No 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 En horas de trabajo ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago? ¿Con qué? ¿Con los niños? Pues a él me lo he llevado Ian lleva a la escuela Te quedó padrísimo No te ves como una caranda Te resaltan mucho los ojos verdes Gracias No Ya sé Sí se ve padrísimo La verdad Les dije desde el principio Que seguramente Le iba a estar bulleando Así nos llevamos nosotros Nos amamos mucho Por eso es lo molesto Yo te voy a dar la caranda Por la playerita Que estaba viendo aquí Y dije Ya me voy a ir a cambiar La playera Gracias Estoy en mi casa El provecho Deja de estarme Bufando en mi Laifa Estoy viendo la caranda Dice ¿Qué le ha dicho? Entre imáquil ¿Me faltan ni ¿Cómo se llaman las plumas? Estas de acá Me hubieras dicho Mira estoy una de la casa Ah mamá Pues si tú tienes De esas manito Pues se las hubieras Paído pues Para hacer todo Una chica Que se llama Ibarra Pues me encanta tomar En serio Ay gracias Pues bueno A ver Estoy bajándole Ay ya llegué a Ibarra Qué bonito Nunca vi a mi mamá Y ya llegué hasta ese Se te está cayendo el cabello Porque bebé Sí De hecho Estaba hablando con Elías Que el próximo jueves Me va a cortar el cabello Lo hemos decidido Porque el chico También les puede ayudar Con todo lo que quieran De cabello Para pintar su cabello Para cortarlo Para pinarlo Para este Hacerse varias cosas Así que también Para eso Lo pueden Este buscar Que vayan a verlo A Zapca Está padre el concepto Porque haz de cuenta Está desde temprano Estamos abiertos Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche Dando servicios De igual peinado Y maquillaje Desde temprano Y tiene una promoción De 7 de la mañana A 10 de la mañana Todos los peinados Están en 150 pesos Por una gracia de express Oigan está súper bien La verdad está bastante padre Es un lugar Es de emoción por mayo Es de emoción por mayo Es de emoción de todo mayo Ok Y está padre La verdad es que Vayan a conocer el lugar Y el concepto El concepto es como Como estaciones Bueno no estaciones Porque solamente Tenemos realmente una Y trabajamos dos chavos Dentro del salón Que les tomamos La de servicio Que la verdad está Está padre Me gusta mucho Pero pregúntame No soy el exclusivo De maquillaje Obvio 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 Si pueden ir allá Pueden buscarlo Directamente Este Conocer Parque hundido Parque hundido O sea está Está cerca de aquí Está como Al Mi otra me fui caminando A mí se dieron Un parque hundido Con qué es Dile Parque hundido Con Miguel Lauren Y fresas Número 33 Ok Si quieren Si quieren juntarse Con sus amigas Para curso de maquillaje Para ese tipo de cosas Ya tengo tres chicas Estudios Ya ¿Ah sí? Bueno a un chavo Me contactó Para graduación De su hermana Otra chava Creo que viene a una boda No es de aquí Es de aquí De la ciudad No acuerdo Igual ya me contactó Va a ser ahí su mamá Y una chica Que está interesada Con el curso de automaquillaje Que todavía no alcanzamos A tener el grupo Por eso no le he pedido Dar la fecha exacta Ok Pues hay que Únanse Este Escríbanle a Elías Para que Se termine de armar El grupo Y puedan dar Las asesorías De maquillaje Una chica Te contó Chimis Navarro Guión bajo Navarro ¿Por qué estás maquillada así? Ay Lo dijimos Desde que empezó El live Porque todos los jueves Tenemos jueves De maquillas Tips Con Edgar Elías Y conmigo Y les habíamos prometido Que íbamos a hacer Un maquillaje de fantasía Por eso es de fantasía Este Los colores de fantasía Son colores así Con muchos tonos Muy llamativos Y todo No es que me vaya a ir A cenar con mi marido O a desayunar A estas horas De la mañana Con este maquillaje Tan Estoy a dos Con la contaminación Adiós Estoy Exacto Estoy a dos Con la contaminación De quedarnos sin casa Hermanos Falta el que habíamos prometido El de Unicorn ¿Te acuerdas? El de Son colores casi muy similares Pero vamos a usar como colores más pasteles Que se vea como de fantasía Pero que no se vea tan agresiva Porque se vea lindo Andale El próximo jueves El próximo jueves Y ya le ponemos igual Y con mi nuevo look de corte de cabello Oh my god En realidad no quiero cortármelo Me gusta tenerlo largo Pero creo que le va a ayudar bastante al cabello Este Pues bueno chicos Los dejamos Igual les recuerdo que en Clinique Este B-Clinique Ahí ¿Quieres uno aquí? Ok Lo agendamos también Y hacemos después uno para bola Es que este bebé Me dicen Ya tiene hambre Acaba de comer Lo que pasa es que quiere toda la atención Quiere que uno le esté platicando Y como hace tanto calor No es hambre Es sed Es pañón Pero ya ahorita Les voy a dejar a ustedes Para darle algo de comer Pero miren Cualquier cosa se lo entretiene El próximo Agües No se lo voy a pegar Este El próximo Jueves Hacemos uno de unicornio Y el otro jueves Podemos hacer uno Uno de boda Bueno les Ya los vamos a dejar Nada más quiero recordarles Igual que en B-Clinique Este Lo pueden buscar Arroba B-Clinique MX Hay promoción Por el Día de las Madres También todo el mes de mayo Para faciales Este Hay diferentes precios Y el próximo La próxima semana Viene la doctora Este Marina Que es la pro Para Mela Para ¿Cómo se llama lo de la nariz? Este ¿Qué es lo que quiero ir yo? ¿Tú quieres que te hagan eso en la nariz? Los cachetes Que es buenísimo Les hacen Y los tensores En la nariz Bueno Es la experta Yo voy muchísimo A que me haga Todo mi tratamiento De 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 No me acordé De la bicicletomía Que también ella me dijo Que la podía hacer Ah si también hace eso Este no Yo voy a que me arreglen Los músculos y todo A que me dé una buena Acomodada Este como ajuste Pero no No te truenan los huesos Es muscular Están buenísimos Es terapeuta Exacto Yo voy a mi terapia física Este Con ella La verdad es que me ha ayudado muchísimo Llevaba varios días con dolor en la rodilla Y en la espalda Por haber estado cargando A ella Subiendo Bajando Bailando Y todo Este Es muy buena también en eso También está lo de Lo del ozono Para las varices Y para Ayudar a la celulitis A la grasa Remover Este Todo Es buenísimo Para la piel Les voy a subir un video De como me están tratando Las varices Con puro ozono Y este Es buenísimo Buenísimo Y el ozono es lo mejor que hay en el mundo Si verdad Pues El video está impactante Porque se ve como entra el ozono A mi piel Está la vena aquí Super marcada Se las voy a subir al ratito Y empieza a A pasar todo el El ozono Y cubre la La vena Obviamente Tienen que ser varias Varias sesiones Eso fue Eso fue lo que dijiste ¿En dónde? No me lo hice No pero ¿En qué? Me lo hice un algo Alpía La venosa Y la verdad me le dieron Un buen Pero un buen Un buen Un buen O sea no sabes La maravilla que es De verdad Se los juro Los recomiendo al mil O sea no al cien Al mil Al mil Pues ahí en Biclinic Tienen También eso Vayan con Marina Hagan cita Esta La siguiente semana Va a estar creo que toda la semana Este Para diferentes cosas Hay para todo También es este Doctora homeopata ¿No? Este También nos puede Aconsejar con eso O sea es una chingona Este Ahora sí que con toda la extensión de la palabra Ah es que tú no estabas No no fui Bueno así estabas Para que la acomodaran Ajá Tenía el brazo como chuequito así No sé qué hizo la verdad Pero porque llegó el señor así Los metió ya a su cabina Se tardó cinco minutos A lo mucho Y el señor salió con el brazo así Moviéndolo Impresionante de verdad Está muy cañona Sí Sí es una buenaza Por eso me atreví a A No a entrar Ah Para que me dijera que me podía hacer A que a mí me da miedo Pero No pero Pero es No a mí me da miedo por ejemplo la nariz Ella me recomendó mucho que la nariz No me la operara Porque como es muy grande la mía y gordita Me dice ella que si me la operaba Me iban a salir como Como si fuera como Está cargando Está Está picando Se te hace gordita ¿Artílago? No Cuando la piel es este ¿La cicatriz? Cicatriz que loide Exacto Entonces ella me recomendó los hilos Por eso te quiero ir con ellos Sí Los hilos están buenísimos He visto Varias fotos de las chavas que les han hecho Y se las dejan así Súper bonitas Este Pues bueno Ya les dejé ahí Varios tips Para el día Les mando muchos besos Disfruten de su día Encerrados en casa Porque hay mucha contaminación En el país Hay varios lugares Este No nada más aquí en la Ciudad de México Así que traten de estarse tranquilitos No se aburran Hay muchas actividades que pueden hacer en su casa Como maquillarse Como invitar a gente así De esta clase de amistades Que quién sabe qué tanto le dicen a mi hijo Y ya Y pues disfruten Ahorita vendrá el otro Invitamos a un amiguito A ver si puede venir al ratito también A que destrocen la casa juntos Ay justo me están escribiendo Que ya no le va a dar tiempo Ay que lástima Pues bueno Les mando muchos besos Les mando muchos abrazos Les mando Las mejores vibras Que se la pasen bonito Les mando mucha energía Y ya